Ya sabes lo que es una calle vacía, sin tiendas ni actividad. Llénalas de vida. No es un comerciante más, es tu amigo, tu vecino. Mantienen viva nuestra ciudad. Cumplen todas las recomendaciones y medidas sanitarias. Generan empleo y riqueza local. Son profesionales de confianza. Puedes ir andando y hacer tus compras con rapidez. Hay variedad, calidad y producto local. Haz grande al pequeño. Ellos han apostado por ti. Sigue a su lado. Nos debemos muchos días, muchos saludos, muchos consejos. Nos debemos todo lo que no ha pasado. Pero aquí te está esperando. Todo más cerca. Todo en Alcalá la Real. Alcalá.